Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Que ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no Ah, eh ¡Gracias! ¡Gracias!